Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diego Neos En esta ocasión vamos a estar trabajando lo que son unas uñas en color rojo Van a ser todas en color rojo, solamente que vamos a estar aplicando solamente una mezcla en el dedo anular O en el dedo medio, no me acuerdo cual de los dos dedos es en el que estuve aplicando lo que es la mezcla Y pues bueno, aquí vamos a empezar a aplicar lo que es este color rojo de Fantasy Neos Este color rojo viene individual chicas, está muy muy bonito, es un color muy intenso Recuerden que antes de aplicar lo que es el color muy pigmentado, el color rojo o cualquier color que ustedes vayan a aplicar Que tengan mucho pigmento, hay que aplicar una capita delgada de acrílico cristalino para empezar la aplicación del color Y así no tener problemas de pigmentación en la uña natural Como pueden ver pues ya aplicamos lo que es la uña del dedo meñique Aquí vamos a estar aplicando la uña del dedo anular Y de igual manera estoy aplicando lo que es una perla mediana en el área de Peralta Y esta la estoy difuminando ligeramente hacia punta con mucho cuidado para no llegar a pigmentar lo que son las orillas de nuestros dedos Vamos a agarrar otra perla un poquito más pequeña y a la vez un poco más húmeda Y esta la vamos a ir difuminando de lado a lado hacia área de punta Para ir dejando lo que es el color uniforme tratando de no llegar a tocar piel Y si es así chicas deben de limpiar de inmediato lo que es ese espacio donde hayamos pigmentado lo que es la piel Para no sufrir el levantamiento y nuestras uñas nos duren las 4 semanas Y bueno aquí estuvimos aplicando la segunda perla Después aquí volvemos a aplicar otra perla en el área de cutícula para dejar más uniforme lo que es el color Que quede ese color rojo intenso que no nos quede traslúcido por ningún lado Hay que tener mucho cuidado en lo que son las áreas de los laterales chicas Porque muchas veces pues no llegamos a poner el color directamente en los laterales o adecuadamente Entonces se nos van a quedar espacios y al momento de estar limando vamos a dejar muy O sea al momento de estar limando vamos a estar dejando más descubiertos lo que son los espacios Que no dejamos por cubrir en la aplicación desde un principio Y bueno esta es la mezcla de la colección de Fantasy Neos Esta colección se llama Strong Esta colección yo se la super recomiendo porque trae casi todos los colores en verde, en rojo Creo que traslúcido también trae uno como en blanco traslúcido Este y está muy bonita y pues como estos colores los podemos empezar a combinar Ya para esas temporadas que ya vienen chicas tanto como para verano Pues podemos empezar a combinar lo que son esos tipos de colores de esta colección Yo se la recomiendo mucho como les digo es la colección Strong de Fantasy Neos Así la pueden pedir están super super bonitos Y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicarlo desde el área de cutícula hacia el área de punta Como ustedes pudieron ver y aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando lo que es el color rojo de nueva cuenta Desde el área de peralte como lo hicimos en la uña del dedo anular hacia el área de punta Esta forma chicas a mi me gusta bastante cuando los colores están muy pigmentados Porque así no le erramos al momento de estarlo aplicando en el área de cutícula como aquí lo van a ver Ponemos la perla lo llevamos casi pegado al área de cutícula pero sin llegar a tocar la piel Y después yo le voy dando la forma redondita como ustedes pueden ver con la punta del pincel Pero a la misma vez cuando hago esto vamos sellando lo que es la perla Ya una vez de difuminarlo pues así nos va quedando Vean el pincel como es que de repente se ve en ocasiones super pigmentado Pero pues hay que irlo limpiando chicas Aquí lo que estoy haciendo es humedecer la base Para después pasar a lo que es encapsular Y bueno chicas ustedes aquí mientras ven lo que es el video Como encapsulo y como sigo haciendo los procedimientos Les voy a pasar a mostrar lo que es la limada también Yo les doy muchas gracias por seguir aquí en el canal Por dejarme ese apoyo aquí en el canal Por compartir mis videos Por todos los comentarios tan bellos que me han estado dejando aquí en los videos últimamente Y por toda la gente nueva que se está uniendo Y la gente que ya me sigue de hace tiempo Y la que me empezó a seguir hace poco Muchas gracias Y bueno pues aquí vamos a seguir Vamos a empezar a subir un video por día O dos a lo mejor Puede ser no estoy muy seguro Pero pues aquí vamos a estar muy activos chicas Y pues ya vamos a volver a subir videitos Bueno aquí está la forma en que se ven aplicadas Después aquí ya les muestro como es que voy a limar Vamos a estar utilizando lo que es una lima 100-100 de Fantasineos Esta lima que ustedes ven aquí que traigo Pues ya está lo que es un poco gastada Y solamente la utilizo para los videos Y para hacer las aplicaciones en mi propia mano chicas No las utilizo con las clientas Estas son especialmente para mis videos Yo las limpio con lo que es el agua que hago Que es el 70% de alcohol y el 30% de acetona Y así pues las voy utilizando Al igual que el buffer que vamos a estar utilizando También lo utilizo solamente para mis videitos Y bueno aquí ya solamente vamos a pasar a pulir Recuerden que yo siempre les aconsejo que pulan lo mejor posible Para que les quede un trabajo más limpio Ya es de cada quien, de cada una de ustedes Si quieren hacerlo, si quieren tomar mi consejo Y pues ya cada quien Pero pues es un consejo que yo les doy Que yo lo he practicado pues en estos En este tiempo que llevo aquí aplicando lo que son uñas Y pues me ha funcionado chicas Siempre queda un trabajo más limpio, más bonito Y este a la vez más profesional Pero pues bueno cada quien Este aquí vamos a empezar a pulir Y ya una vez que pulamos Vamos a quitar residuos de polvo Vamos a quitarlos muy 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 bien Así es como quedan lo que son las uñas aplicadas Este Y pues esperando que les guste Vamos a estar haciendo lo que es el efecto mate Y solamente la brillosa va a ser la del dedo medio ¿Por qué? Porque quiero darles un este Un diferente diseño Un tipo de cambio de Pues de diseños aquí en el canal Vamos a estar utilizando mucho la técnica del efecto De lo mate Bueno no es técnica El efecto mate vamos a estar utilizando Lo que es la técnica del efecto azúcar Y así varias cositas La técnica de navaja y todo eso Para empezarles a traer lo que son diseños Para esta hermosa primavera Que ya se aproxima Estos calorcitos Ya se empieza a sentir el calorcito chicas Ya no es tanto frío Y pues bueno aquí solamente vamos a empezar a decorar Este en esta ocasión estuve utilizando unos tips Estos tips me los regaló mi amiguita Patineos Me los mandaron Y pues los estamos utilizando Son una punta estileto Para el próximo video chicas Se los prometo que les estaré enseñando Lo que es la cajita de los tips La verdad me gustaron bastante Muchas gracias amiga por haberme los mandado Se acomodan muy bien No tardas nada para hacer lo que es la punta coffin Puesto que ya nomás le cortas lo que es la punta del tip Y así te queda en la punta coffin La verdad como ustedes saben A mi me encantan los diseños largos No porque a mi me gusten los diseños largos chicas También les quiero aclarar Es que ustedes los tengan que ser igual O idénticos a como los hago yo Ustedes les pueden cambiar la forma La punta Lo que ustedes quieran Al diseño Los colores Este Solamente agarrar lo que es de aquí Lo que les guste Les parezca Y pues bueno Pues aquí vamos a seguir decorando Solamente vamos a decorar Así como pueden ver este dedo Del dedo medio Como les dije anteriormente Y después les voy a pasar a mostrar Lo que es el gel mate Que vamos a estar utilizando Que en esta ocasión va a ser el de MC Es el que yo utilizo El que a mi me ha funcionado Y el que más me ha gustado Porque he utilizado otros Y la verdad que no me gustan Y bueno pues Aquí como pueden ver Se llama Glamour o algo así Pero es de la marca MC Y lo vamos a estar aplicando Lo que es desde el área de cutículas Seguiendo muy bien Laterales Y punta Este gel chicas Si les digo que Deja una capa de inhibición Entonces hay que Después de sacar de lámpara Hay que quitarla Ya sea con su mismo bledito Con el que ustedes quitan El polvo O una gasita Empapada Pues de alcohol O pues si De alcohol más bien Lo pueden quitar Y ya les deja Lo que es La tonalidad El mate El efecto mate Así muy bonito La verdad a mi me gustó Bastante Y ustedes aquí más adelante Lo van a estar viendo Ya al finalizar Que ya después de esto Pues vamos a finalizar Lo que es este diseño Y les voy a pasar a mostrar Lo que es el resultado Y ustedes mientras ven el resultado Yo los invito a que se suscriban Y que le den un clip A la campanita de notificaciones Para que youtube Les notifique cada vez Que yo subo un video Y se suscriban A este canal Me dejen sus comentarios Me dejen sus likes Si les ha gustado el diseño Síganme en instagram En la descripción del video Les estaré dejando Lo que es el enlace A mi página Para si me quieren seguir Y pues que más les puedo decir Compartan los videos Con su familia Con sus amigos En sus redes sociales Chicas Y así Para seguir creciendo más rápido Un poquito más aquí en youtube Y bueno Pues como pueden ver El resultado Aquí las El efecto mate Da un efecto Así como si fuera A tercio pelado Me gusta bastante Lo que es este efecto Vean que bonitas se ven Y la verdad Este color va a andar Muy de temporada Chicas Ustedes saben Que los colores fuertes Los colores neones Los colores rojos Intensos Todo esto va a andar De tendencia Entonces hay que ponernos Las pilas Chicas Y hay que hacer videos O hay que hacer diseños Y ofrecérselos A las clientas Y pues bueno Ya se va a terminar Lo que es este diseño O este video Ya vamos a terminar Y ya lo vamos a finalizar Chicas Muchas gracias Como les digo Por tanto apoyo Tanto cariño A este canal Y así a mi Y pues Sin nada más que decir Mis chicas Recuerden mucho Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos estaremos viendo En el próximo video Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés ¡Gracias!